Por la paciencia, por la paciencia. Por esperar, por esperar, mientras que estábamos con este análisis, con estos comentarios. No puedo opinar, tengo restricciones constitucionales para hacerlo y soy de los que las cumplo. Está bien, bueno, muy bien, muy bien. Vamos a hablar con Berti Reche, director del Instituto de Colonización, obviamente de otro de los temas que han estado en la escena política, en el debate en las últimas semanas que tienen que ver con la rendición de cuentas, con el artículo, la propuesta del Poder Ejecutivo de quitar fondos al Instituto de Colonización para el plan de regularización de asentamientos. Y el Senado, obviamente, discute cambios a la redacción de este artículo de la rendición de cuentas. La iniciativa es impulsada por el presidente Luis Lacalle, quien dijo, además, que esta es la única opción, que no hay otra para dotar de fondos al plan de regularización de los asentamientos. Pero, bueno, no cuenta con el respaldo de la coalición, porque, como ya sabemos, Cabildo Abierto dijo que no lo va a votar así. También desde otros sectores del Partido Nacional, del Partido Colorado, ha habido reparos. Y también, obviamente, desde la oposición del Frente Amplio. La discusión, bueno, ha puesto sobre la mesa, nuevamente, el rol del Instituto de Colonización. Y, bueno, de esto queremos un poco hablar con usted, Duarte Reche, porque, bueno, desde el Frente Amplio se señala que se está desfinanciando directamente el Instituto de Colonización con esta propuesta, al que ya se le ha recortado recursos, dice la oposición. Y desde el gobierno, desde los defensores de esta iniciativa, se dice que, bueno, el Instituto de Colonización tiene un montón de tierras que no han sido adjudicadas, que están ocupadas, que ha habido un mal manejo, una mala administración, y que lo que quiere es dejar de comprar tierras mientras que se regulariza todo y, bueno, proveer de fondos al plan de asentamientos. ¿Cómo analiza usted, como director del Instituto? Bueno, en primer lugar, yo me equivoqué porque lo vi con alegría el hecho de que este fuera un tema en la mesa de todos los uruguayos. ¿Colonización o los asentamientos? ¿O los dos? Los dos, pero fundamentalmente desde donde estoy yo, que eso es colonización. No por lo otro, sino porque estoy restringido a poder hablar de colonización. Pero es verdad, se habla poco y por primera vez como apareció para todos. Nada, nada. Y después vamos a tratar de demostrar lo importante que es. Y entonces pensé que iba a haber una buena discusión de ideas, pero no, al final fue una suerte de artillería de descalificaciones y confundir pasado con presente y futuro, con expertos en colonización que se ve que no leyeron la ley de colonización, la ley 11.029, con colegas míos devenidos en periodistas que tienen verdades axiomáticas sin preguntar ni investigar, y algún que otro clown en el medio de todo esto. Entonces no hubo una discusión como la que podría haber habido. Evidentemente, el grito de alerta lo pegué yo cuando salió la primera comunicación. Hay que decir que al instituto ya se le habían retirado una parte sustancial de fondo, arriba de 10 millones de dólares del ITP, que financia la compra de tierras y las inversiones en las colonias ya establecidas. Eso fue con la ley de presupuesto. Eso fue con la ley de presupuesto. Y que si se hubiera querido hacer algo para los asentamientos, ya llevamos nueve meses que eso se podría haber aplicado, ¿no? Y no se aplicó. Es más, cuando se le sacó esto, el instituto no dijo nada. Nadie dijo nada. Y se sacó un montón de millones de dólares que estaban destinados para la compra de tierra. Hay una decisión del directorio de ir en determinado sentido, el directorio completo, con compra de tierra, con inversiones, con generación de colonias de calidad, aprobado presupuestalmente, porque el instituto hace su presupuesto año a año, ¿no? Y fue aprobado. Y resulta que después no tenemos fondos para ese presupuesto que está aprobado. Y para comprar tierra, además, no nos permiten, si no pedimos un permiso tres veces, hasta una situación que es casi que... Que al final vamos a terminar comprando prontamente 37 hectáreas a primaria, que eran del instituto y vuelven al instituto, y que fue todo un proceso que en realidad es en el cumplimiento de una ley del extinto ex senador Larrañaga, que es de repoblación de la campaña, donde las entidades públicas tenían que volcarle sus tierras al instituto si no se utilizaban para un fin específico. Y en ese medio se confunde, se confunde cuestiones de antes con de ahora. Y quiero, pues ya estaban con las auditorías, quiero solamente decir una cosa, porque la reiteración de fantasmas también no permiten la discusión seria, profunda, de temas que yo creo que son importantes para el conjunto de la sociedad. En el instituto se aprobó en septiembre, yo entré en septiembre del año pasado como delegado de la oposición. Bueno, en ese mismo septiembre se aprobó con cinco votos, cinco votos, el mío incluido, una auditoría. Es más, yo pedí que la auditoría, para que nadie confundiera que esta auditoría era una casa de brujas, se incluyera el período anterior a los gobiernos frentes amplistas. Y se me dijo que no. Entonces, igual cristalinead que la mía, puede ser. Más, no. Bueno, es más, pedí auditoría para cuatro períodos, me dijeron no, 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 el período anterior no. Igual lo voté en una imagen. Además, yo creo que las auditorías, si bien yo no vengo del sector público eternamente, yo vengo del sector privado, después me integra el sector público. Tengo muchas auditorías internas y externas, tanto a nivel público como privado. Nunca vi ninguna auditoría que dijera, está todo bien. Porque hasta la firma auditora no queda muy bien que diga eso. Siempre hay algo para corregir. Y está bueno que así sea, porque ayuda a mejorar la gestión. Y, segundo lugar, porque hay cosas perfectibles. Entonces, macanudo, vamos a hacer una auditoría. Y aprobamos la auditoría. Y después hubo problemas administrativos. Ahora, el mayor problema administrativo es que para llegar a votar la auditoría, pasaron ocho meses, nueve meses, en que se constituyera el directorio. Eso no es problema del directorio. Es de quién lo constituye. Ustedes sabrán quiénes son. Le hago una pregunta. Ya me da un poco de miedo, porque, bueno, como que dijo que todo lo que se ha hablado de este tema ha sido un poco serio. Mayoritariamente, sí. Pero bueno, yo voy a preguntar, no sé del tema y por eso pregunto. Una de las cosas que se ha dicho es, se puede suspender la compra de tierras, porque hay tierras que ya están compradas y no se están utilizando bien. Se dice que hay tierras que se están arrendando a ganaderos, a productores de soja. Se dice que hay colonias vacías. Eso es así. Hablamos del pasado. Y acá hay... No, no. Pero del pasado por el presente. Porque el argumento que usa el gobierno es, ¿podemos suspender un tiempo la compra de tierras? Porque hay muchas tierras no... Hablamos del pasado en función del presente. Empecemos. Y acá hay una constatación de la validez de Antonio Gramsci, ¿no? Cómo la hegemonía de un discurso logra penetrar, aunque sea falsa. A ver. Porque se dijo desde un principio, hay 50.000 hectáreas sin adjudicar. Hasta hace muy poco en televisión. Se siguen hablando... Después no fueron 50.000, fueron 40.000. Después se demostró que no eran 40.000, que son 12.000 más 8 que ya están en vías de ser entregadas y que eso el Instituto las entrega a mayo del año que viene. Y ahí se cierra. Ahora, si usted hace un zapping... Hay y son pocas y se van a terminar de entregar en pocos meses. Sí. Si usted hace un zapping... El otro día, Sebastián Dasilva, perdón, mostró unas fotos acá de esas tierras que él dice que están... Sí, pero vamos a ello después. No, le digo por si son las mismas. No, sí, sí. El franzapa uruguayo, capa uruguayo, saca fotos y bueno. Después vamos a hablar de eso, si me da el tiempo. Pero, a ver, la cantidad de tierra... Si usted hace un zapping en los medios, siguen hablando de 40.000 hectáreas. ¿Cuántas son las hectáreas de tierra? Vuelvo a reiterar, Gramsci al poder. Vuelvo a reiterar, 12.000 hectáreas que faltan a adjudicar más 8.000 que están siendo adjudicadas este año. Son 20.000 hectáreas que están... Son menos que 20.000, ya se han adjudicado parte de esas. ¿Y cuál es una cantidad de tierra importante o no lo es? No es importante, eso se entrega en mayo, junio del año que viene, está todo entregado. ¿Las 8.000 o las 20.000? Las 20.000. Y esas tierras, ¿están ocupadas ahora? En general, todas las tierras están ocupadas de diferentes maneras. Hay algunas, por ejemplo, a las que se hace referencia, por ejemplo, porque hay algunas que no las vamos a poder entregar, porque cuando se compraron, se compraron con condición de arrendamiento y va a pasar un tiempo, porque el arrendatario que estaba antes cuando se compra, vendió la tierra, hay que respetarlo. Y evidentemente, están haciendo agricultura, hay empresas. Cuando se termine el periodo, se va a pedir la tierra, se va a entregar y se va a ir a un proceso de colonización. O sea que las que están ocupadas por arrendatarios es porque se compran con una persona que... Muchas de ellas sí, es así. No es que se riendan, se compran y luego se riendan. En algunos casos, para mejorar la calidad de lo que se tiene, se hace algún proceso de agricultura con producción de pastura posterior para dejarle al que entra, no un campo pelado, sino un campo donde se pueda desarrollar. Hay que esperar a que termine el contrato, digamos, o el periodo que está arrendando esa tierra. Sí, sí, hay procesos administrativos que se respetan, porque además hay otra cosa que tiene que ver con esas fotos. En los últimos 15 años, la mayor parte de las compras de tierra... El instituto puede comprar por tres vías tierra. Compra directa, usted me vende y yo le compro. Es muy poco transparente eso. Fue lo que más se usó en la historia anterior del instituto. Expropiación. Se expropia, pero poco, porque después siempre se va a un trámite judicial que hace que sea muy largo el periodo de acceso a la tierra. Y el artículo 35, que creo que lo explicó muy bien la vez pasada, en un proceso de compra-venta entre particulares, el instituto, si le sirve, se queda con la parte del comprador. ¿Eso qué asegura? Es muy gracioso. Dicen, no, tengo detectado que si es el mercado que está laudando el precio de la tierra. Nosotros no intervenimos en el precio ni en las condiciones. Nos quedamos con condiciones pactadas por el mercado. Entonces decir que nosotros compramos mal, es decir que hay un montón de compradores que estaban comprando mal y que además son todos tontos y que no saben lo que estaban comprando. Ese es el pensamiento que más se utiliza, el artículo 35. Lejos. Y, Bertar Eche, pero yendo al tema del oficialismo que defiende este artículo. Por ejemplo, Da Silva, que lo mencionaba recién Paula, que ya vi la gestualización que hizo y la cara que puso de molestia con las fotos que el otro día mostraba. No, molestia no. ¿Son fotos reales? Son risas. ¿Son fotos reales o no son fotos de... Cuando muestran tierras que no están ocupadas. Yo les puedo sacar una foto a un espinillo o a una chirga. Y también le puedo sacar la foto a las 205 hectáreas en Colonia Garibaldi, que eran cárcavas y chircas, que pertenecían al Ministerio de Interior. Y hoy tenemos 10 familias que les vuela la bata produciendo frutillas, morrones, con un sistema de riego puesto por el instituto, con familia... Con una escuela que había poquitos niños y ahora está llena de niños. Son modelos de desarrollo diferentes. Que pueda haber una chirga en un lugar. Y no me asombra. Y que pueda haber alguna fracción... Sí, pero eso no hace a la cosa. Hay 400.000 hectáreas, 400.000 hectáreas, más o menos, que están en el ámbito de propiedad del instituto, de las cuales la gran mayoría, pero la inmensa mayoría, es de productores familiares y asalariados rurales, que le está yendo bien. Que le está yendo bien. Porque eso es lo otro importante. Hay gente detrás de eso. Y gente que ha sido muy manoseada con esta forma de discusiones. ¿Cuántos colonos tenemos? ¿Cuántos colonos hay? Y más o menos, por las distintas formas de afectación a la colonización, hay unas 5.000 familias vinculadas. Otro cuestionamiento que hacía el otro día el senador nacionalista era que a algunas familias se les había impuesto que vivieran en tipo condominios de Mevir y no que estuvieran cada una en su campito, su casita, y que esa situación era forzada y no les servía a los propios colonos. ¿Esto es así o no? No, se hicieron... ¿Una colonia vacía? Sí, sí. ¿Una casa vacía? ¿Es verdad? ¿Qué es lo que es verdad? Si hay una colonia vacía, porque... No, colonia vacía no hay ninguna. Él dijo como que se iba a la familia. ¿Hay alguna casa vacía? Sí, hay procesos que se vienen dando. Pero, a ver, la mayor parte de las casas se hacen directamente en el campo. Hay otras casas que se hacen como las hace Mevir. Yo no sé si ahora hay una visión contraria a Mevir, pero Mevir se hace en forma colectiva. ¿Por qué? Porque los servicios están cerca, porque es más barato, porque se socializa, porque tenemos la escuela cerca, porque hay un montón de ventajas. Y sobre eso se trabaja también con... Se trabajó y se va a seguir trabajando con Mevir. ¿Existe en alguna casa? Sí, puede ser que exista y que está en un proceso. A ver, ese campo de la casa, que es... Eso es lo que yo digo que son un poco serias las cosas. Había una empresa panameña que hacía soja en 4.000 hectáreas. Se compraron a 1.000 dólares la hectárea. 1.000 dólares la hectárea. Ustedes saben que ahí, en esa zona, donde se hace soja y se está al lado de la intervalniaria, no bajan de 10.000 dólares la hectárea. Así que ya de ahí arrancamos con un negocio espectacular. Pero además ahora hay 22 familias produciendo. 22 familias, 22 unidades, porque además hay dos o tres que son colectivas, que son una cooperativa de pan de azúcar, que producen ganado y producen miel. Entonces decir las cosas con esa caricaturización es discutir en serio, con muy baja nivel. Y yo creo que nos merecemos como sociedad discutir el tema de la tierra. Acá hay gente que está en contra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la discusión? La discusión de... Nada para colonización. Nada para colonización. Porque colonización es todo horrible. Hay gente que está en contra de colonización. Sin lugar a duda. Lo estuvo del reglamento de tierra en 1815, lo estuvo en contra en 1948 en la creación y lo está ahora. ¿Cuáles son los callos que entiende que pisa colonización? Hay varios. Pero es muy ideológico esto. Y estaría bueno discutir sobre ideología. Dice que se quiere desarmar colonización. Desmantelar. Y hay una posición que yo creo que tiene cierta hegemonía que tiene ese pensamiento. Porque se empezó diciendo, es todo horrible. Cuando las gremiales lecheras dijeron, pará, pará, pará. La lechería depende del instituto. Todos los campos de recría de la lechería nacional son del instituto de colonización. Todos los bancos de forraje y grano de la lechería nacional son del instituto de colonización. El 25% de los lecheros totales son arrendatarios del instituto de colonización. Entonces se agarraron y cambiaron el discurso. No, 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 bueno, la lechería sí, pero todo el resto no. Y no es cierto. Y no es cierto. Y podemos seguirlo discutiendo. En realidad hay una visión contraria, ideológicamente contraria al instituto. ¿Que para usted la tiene el gobierno? Y por lo menos un sector... No, porque en el directorio no, donde somos cuatro oficialistas y yo solo de la oposición, que hasta me dijeron como que yo dominaba eso. Usted bajaba línea. Pero soy un maestro. A mí me tienen que... No sé, voy a... Ahora que Haberko no me deja ser presidente de la República, pues si logro que cuatro sigan mi línea es porque soy un maestro. Pero en realidad no es así. Lo que pasa es que hay gente, también dentro del oficialismo, que apoya... Y tiene matices conmigo. Y tiene diferencia. Pero apoya al instituto de colonización. Hay otra línea dura, ideológicamente dura, que está en contra. Porque se podría haber utilizado para hacer este sistema para los asentamientos con la plata que ya nos sacaron. Y no se hizo. Y no se hizo. ¿Y usted tiene coincidencia, perdón Nico, con Cabildo Abierto, por ejemplo? O sea, me refiero al Frente Apli y usted como representante de la oposición en colonización. Que coincidieron, por ejemplo, bueno, ni que hablar en este artículo, pero incluso en una actividad Mujica con Manini, con colonos en defensa... Yo insisto, tengo restricciones de pronunciarme políticamente y tanto de respetarlo. Todo aquel que apoye al instituto va a contar conmigo. Yo siempre dije, yo soy absolutamente opositor a este gobierno, pero absolutamente oficialista con el instituto de colonización. Recordemos cómo está integrado el directorio. Son cinco directores. Un presidente, que es nombrado por el Poder Ejecutivo, que es Julio Cardoso, que cuando yo era presidente desde el de la oposición fue como un enroque, que es serrerista. Después, un integrante por el Ministerio de Economía, que es el ingeniero Guido Machado, que es de Ciudadanos. Yo que represento a la oposición, aunque estoy delegado por ganadería. Un integrante por los productores, que es Rodrigo Herrero, que responde al herrerismo. Y un integrante por la educación, que es José Ami, que... Es diputado colorado. Colorado. Que responde a basistas. Esa es la constitución de quien dirige el instituto. Y en ese directorio ¿hay críticas a este artículo de los otros integrantes? Pero hay que ir a las actas de la Cámara de Representantes cuando fue el directorio. Yo hablé poquito. Los que hablaron fueron mayoritariamente mis compañeros oficialistas. Y hubo una crítica clara. Pero es porque hay una visión de que se tiene que ir con cierta lógica hacia seguir actuando como el instituto está previsto que actúe. Pero usted dijo que Cardoso era herrerista y asociado al discurso herrerista con parte de ese discurso que está contra colonización. Y ahí en ese caso por lo pronto no se cumple. ¿Cuál es la visión y qué implica esa visión que no quiere según usted a colonización? Es una buena discusión para que tengan con Cardoso no conmigo. Yo la discusión... No, bueno, pero el que habló de un discurso que quiere desmantelar colonización... No, no, no. Es que eso lo hay. Es que no es que lo desmantele. Lo deja sin actividad. Yo soy de los que creo que no se desmantela con esto. Simplemente se lo deja sin posibilidad de actuar. Se no puede avanzar para comprar más tierra. Ni avanzar ni de actuar con la mejor herramienta. Ahora... Cuando uno ve, cuando uno sale al interior y ve esos criollos duros, duros, que quedaron dos, tres veces en la boca del mazo para adjudicarse y saben que ahora no va a haber más tierra y el tipo llora si uno no tiene un poquito de sangre en las venas y el corazón hecho de músculo, bueno, si no somos sensibles a eso, ya, sinceramente, ahí vamos, ¿no? Ahora, está bien. Todo esto que usted ha argumentado responde a las críticas de se administra mal, tienen tierras que no adjudican, todo eso que usted responde a eso, pero hay otro argumento que es, tenemos los asentamientos, es un problema ya de dignidad humana, de derechos humanos, algo tenemos que hacer, no se aguanta más seguir gobierno tras gobierno sin solucionar eso. De algún lado hay que sacarlo. Si hubieran elegido primaria, tendríamos a un maestro acá diciendo lo mismo, digamos, todo lo que hace primaria. Si hubieran elegido el cuerpo de bomberos, tendríamos a un director de bomberos también defendiendo a capa y espada los incendios que apagan. Contra ese argumento que es, de algún lado tenemos que sacarlo porque el problema ya no aguanta más. Sí, el contraargumento es ya lo sacaron, no dijimos nada, generosamente nos callamos la boca y de todas maneras no se utilizó para eso, no se utilizó para el ahorro nacional. ¿Eso le sacaron a todos el 15% a todos los del Estado? no, no es eso. A nosotros nos sacaron el 75% de lo recaudado del ITP, vamos arriba. ¿Cree, Bertarreche, entonces que este dinero que ahora se piensa utilizar en ese fideicomiso no va a ser usado para asentamientos? No lo sé, no es mi responsabilidad. O la posición dice que no alcanza tampoco. Sí, sí, que no alcanza, pero digo, ese dinero que ya le sacaron no se usó. un fideicomiso se tiene que hacer con un fondo al cual se le asegure, pero después vienen otros fondos, es decir, si tienen 12, 14, por 15 años, son 150 millones de dólares para empezar un fideicomiso y empezar a actuar, les alcanza, no dijimos nada, el Instituto no dijo nada. ¿Y por qué no dijo nada el Instituto en aquel momento con lo del presupuesto? Yo por lo menos sabía quién había ganado las elecciones, entonces, era una medida que si nos dejaba seguir actuando al Instituto, una cosa, eso es lo que yo digo, una cosa es que nos saquen algo con un fin, lo hable, ya lo pudieron haber hecho y no lo hicieron. Ahora, de ahí, a que nos saquen todo y nos digan no compraré una hectárea más de tierra y hasta violentar la ley del ex senador Larrañaga de repoblamiento de la campaña, bueno, me parece que ahí hay otra visión, ahí no es un problema del asentamiento y discúlpeme, no es un problema interpretativo. A mí no me pida nada, yo le pido disculpas porque tiene una mucha presencia usted para mí. Le pregunto lo que, le doy los argumentos que están en el debate público porque son eso, la gente quiere aclarar el tema. Entonces yo le digo al debate público, ya lo pudieron hacer, no lo hicieron, se jactaron del ahorro que hicieron a costilla del instituto, el instituto no dijo nada, se podría haber utilizado el asentamiento, no lo usaron, no lo usaron, no se negoció nada con el instituto, al instituto se le sacó todos los recursos que tenía para compra de tierra y no solo compra de tierra, pues sigue hablando de la compra de tierra, también hay más de un 10% de esa plata que va a mejorar la vida de los colonos ya instalados. Pero Tareche, tenemos que cerrar, ¿usted piensa tomar alguna medida de su rol en el directorio para evitar que esto se concrete o no puede hacer nada? No, usted está en el ámbito de la... Está en el ámbito parlamentario, ni hablar, En primer lugar estoy haciendo viniendo acá. Está bien. En segundo lugar... ¿Pensó renunciar usted por esto? No, yo no, yo seguramente no, yo soy de la oposición. ¿Qué hubiera hecho? Está en contra de que le saquen fondos a la colonización. Y dejar que el espacio de la oposición en el instituto me parecería infantil, sinceramente me parecería infantil. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido el presidente? Esa es otra historia y no me corresponde analizarla acá. Está bien. Pero... ¿Pero alguien está pensando en renunciar en el directorio? ¿Alguien del oposición? No, no, a mí no me dijeron. Tenemos muy buena relación e insisto, tenemos matices y diferencias, pero todo el directorio está a favor de que el instituto actúe. Y como sé que vamos a cerrar, quiero decir a los oyentes, que sé que es voluminosa la gente que ve, que cada vez que se lleven una frutilla a la boca o un vaso de leche, un pedazo de queso y hasta un churrasco, posiblemente, esa frutilla, esa leche, ese churrasco salió de un campo de colonización trabajado por productores familiares, por asalariados rurales y que toda la sociedad puso el hombro para asegurar la comida en este país. Gracias, Berta Reche, por acompañarnos. A ustedes. Gracias. Que pasen buena jornada. Amigos, hacemos la primera...